Hoy vamos a preparar un postre rico rico Leche frita, pero no es una leche frita cualquiera Es una leche frita en freidora de aire Ingredientes 50 gramos de maicena 50 de harina 1 vaso de leche 2 ramitas de canela Y 3 peladuras de cáscara de limón Aquí en una cazuela hemos puesto 4 vasos de leche Le añadimos las cáscaras de limón Y las 2 ramitas de canela Y dejamos hasta que hierva Ahora el vaso de maicena, harina y leche Lo mezclamos en un bol Ahí, harina Y leche Y lo batimos Hasta que quede una mezcla homogénea Añadimos también 150 gramos de azúcar Repetimos Ahora con un colador retiramos la canela que hemos echado Y las cáscaras de limón Y las cáscaras de limón Ahí Vale Pues ya hemos pescado todo Y ahora mezclamos todo Lo echamos ahí A la leche hirviendo Bien ahí Y vamos a ir moviendo Hasta que quede todo bien espeso Ahora añadimos en un bol de cristal Unas gotitas de aceite Ahí Y untamos el fondo Aquí añadiremos ahora la mezcla Bien, ya tenemos la mezcla bien homogénea Y ahora Vamos a tapar la fuente Con un film de plástico De cocina Lo metemos en el frigorífico Y lo vamos a dejar ahí Ocho horas Bueno, pues ya han pasado Las ocho horas Y tenemos aquí La materia prima Para hacer Una buena leche frita Vamos a ver como ha quedado Bien Ya está bien cuajada Vale Ahora lo que vamos a hacer Es que la vamos a volcar en la tabla Bien Ya tenemos ahí el bloque Bien formado Bien hecho Y ahora lo que vamos a hacer Es ir cortando Trocitos como de centímetro y medio Así aproximadamente Lo seguimos cortando Ahí Más o menos Centímetro, centímetro y medio Bien 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 En la freidora vamos a poner un papel de cocina Ahí Lo ponemos ahí ¿Vale? Ahí ¿Vale? Y lo vamos a untar un poquito Con aceite Con esa gotita de aceite nos va a valer Pues vamos bien Y a continuación Vamos a pasar Los trocitos de leche Por harina Que tenemos aquí ya en un plato Y hemos puesto dos huevos Que vamos a batir ahora Bien Ya hemos Enharinado los trocitos Y los hemos pasado por huevo Y ahora Van ya directamente A la freidora Vale Le vamos a poner 150 Parado de temperatura Ahí Y le vamos a poner 18 Minutos de tiempo Vale, ahí lo tenemos Bien Han pasado ya nueve minutos Es decir La mitad del tiempo Ahora paramos un momento Vemos como está Y ahí espolvoreamos Un poco de azúcar Por encima de cada uno de los trozos Muy poquito Porque La leche ya Tiene azúcar Ahí ya Ahí nos vale Y Continuamos Con los nueve minutos Que faltan Pues bien Ya parece que lo tenemos Vamos a ver Cómo ha quedado Bien Parece que tiene Muy buena pinta Ahora Nos disponemos A emplatar Pues bien Aquí tenéis el resultado Un postre Fácil Rico Rico Y con mucho fundamento Espero que os guste Hasta la próxima